Trabajando juntos por Santa Fe, consejo de todos, consejo de la ciudad. Imprenta Macaño, siempre su mejor inversión. Imprenta Macaño, La Rioja 2753, Santa Fe. ¡Vinieron a cantar! Estoy otra vez aquí, este sitio me resulta conocido. No sé cuándo iría a salir, no parece que lo tengan decidido. Ellos piensan que yo soy un criminal, y hoy me tienen detenido solamente por estar. Abusando de mi condición, te pido sospechoso, nena. Me quieren incomodar, no me miran, como si fuera inocente. Yo no me voy a engañar, más que un yuppie me parezco un delincuente. Esta noche no me esperes a cenar, voy a pasarla encerrado solamente por estar. Abusando de mi condición, te pido sospechoso, nena. Cuando suene el clarín, ¿a dónde iré a parar? ¿A dónde iré a parar? Cuando vengan por mí, ¿cómo voy a salvar? ¿Cómo voy a salvar? Voy a ver el circo desde adentro de la jaula. Solo por ser así, por andar por ahí. Abusando de mi condición, te pido sospechoso, nena. Cuando suene el clarín, ¿a dónde iré a parar? ¿A dónde iré a parar? Cuando vengan por mí, ¿cómo voy a salvar? ¿Cómo voy a salvar? Voy a ver el circo desde adentro de la jaula. Solo por ser así, por andar por ahí. Abusando de mi condición, te pido sospechoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! por andar por ahí abusando de mi condición de tipo sospechoso ¡Todos! ¡Gracias! Bueno, como nos habíamos comprometido en los Olvidados de Televisión, la trajimos a Gabriela Roldán. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. ¿Bien? Bueno, viste que estamos trayendo bastante gente de folclore, ¿no? Sí, ya me han comentado que esa mixtura es interesante, porque hay mucha gente que le gusta el programa. Claro, sí. Y está bueno. Porque antes era nada más que rockero, digamos, que es mi esencia, digamos. Pero también el público estaba pidiendo folclore, tango... Y está bueno, está bueno porque le da otra apertura, qué sé yo. Hay mucha gente que le gusta el programa y está bueno que puedan observar a músicos... Que no nos hagan zapping porque no les gusta el rock. No, no, a mí me gusta el rock, no es una cosa que me enloquezca, pero me gusta ver el programa, me gusta conocer principalmente a los músicos de la ciudad. Claro, sí, sí, por eso es algo. Aparte también traemos los teatreros que viven acá, casi todos los programas, siempre hay alguna nota de teatro y, bueno, de artistas también plásticos. O sea que, bueno, hay un poco de todo, pero mostrar los artistas andapesinos, que eso es lo que yo considero importante, ¿no? Aparte de las opiniones, las entrevistas, de algunos temas que tomamos que son bastante comprometidos. Pero, bueno, contanos este nuevo disco tuyo, el número 4, me decías. Sí, este es el cuarto disco, te decía que está caliente todavía porque llegó hoy de Buenos Aires. Y, bueno, muy contenta porque, más allá del esfuerzo que conlleva hacer un disco, cuando es una producción independiente, creo que uno va creciendo, ¿no? A medida que el tiempo va pasando y los discos se van haciendo, uno va creciendo no solamente en el hecho de poder mejorar la música, en la selección de lo que uno va a colocar en ese disco, en los arreglos, en los músicos que van a participar, sino que es un compromiso mayor a medida que va pasando el tiempo con el público santafesino, pero además abriendo más el espectro, ¿no?, a la música del litoral en sí, con todo lo que tiene que ver con Entre Ríos, Chaco, Misiones, en fin. El litoral, digamos. Empezar a abrir un poco más de lo que fue Santa Fecina, que fue el disco anterior y que tuvo una gran repercusión. La verdad que nos dio muchas satisfacciones Santa Fecina y creo que eso fue lo que abrió un poco la puerta para que EPSA Music considerara este trabajo como de posible, ¿no?, para poder ser el sello que lo lleve al disco. Pero también estás recorriendo, te va en estos días a Rosario también. Sí, sí, estamos tratando de demostrar un poco lo que estamos haciendo y te contaba que estamos, para la semana que viene vamos a estar en Rosario con el grupo Confluencia, que es un grupo también de gente que está haciendo música del litoral, pero con otro vuelo que tiene que ver con la música erudita, vamos a así mal llamarle. Y bueno, la idea es que nos presentemos juntos, yo voy como invitada. Y después, inmediatamente en octubre, vamos a tener la presentación del hijo, que es lo más importante que tenemos en vista y para lo cual nos estamos preparando muchísimo. Le vamos a contar a la gente que lo vamos a presentar en el Centro Cultural Provincial el día sábado 11 de octubre, a las 21.30 horas, con una entrada muy, muy accesible, porque la idea es que nos juntemos con la familia, con los chicos, hay mucha gente que le gusta la música folclórica y bueno, la idea es que seamos muchos y que incluso ese mismo día se puedan llevar el disco. La entrada es muy módica, es de 30 pesos las anticipadas. Ah, muy accesible. Creo que vamos a estar poniéndolas a la venta a partir del 11 de septiembre. Así que a todos aquellos que quisieran ya encargarlas, ya se pueden ir acercando. Bueno, vamos a escuchar un tema tuyo y después cerramos con vos. Dale, cómo no, cómo no. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Adiós, Lucerito Alba, ya no te podré olvidar, que mi voz dirá tu nombre, para siempre disfrutar. Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Coral. Ah, 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 ah. Ver once con mis canciones, te cojas, te nos darán, como recuerdo de aquel romance bajo la luna del Paraná. Como recuerdo de aquel romance bajo la luna del Paraná. Adiós Lucerito Alba, ya no te puedo olvidar Que mi voz en su nombre estará siempre en el lugar Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Cora ¡Vamos que se acaba! Si te dicen alguna vez que me oyeron en un cantar No lo dudes Lucero mío que solo canto por recordar No lo dudes Lucero mío que solo canto por recordar Congelados Adiós Lucerito Alba, ya no te puedo olvidar Que mi voz dirá tu nombre para siempre en el lugar Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Cora ¡Vamos que se acaba! Lucerito Alba, ¿cuánto tiempo hace que no lo escucho? Es un tema que es un clásico Es un clásico Bueno, Lucerito Alba forma parte del disco anterior de Santa Fecina Y lo que estábamos escuchando y lo que estábamos viendo Es parte del recital que se hizo en el Parque de la Constitución Cuando tuve oportunidad de cantar con su edad Fueron las dos mujeres para inaugurar el Parque de la Constitución Y bueno, en esa oportunidad tuvimos posibilidad Yo primero canté este tema sola Y después los cantamos juntas Así que fue una noche muy interesante La verdad que muy contenta Bueno, ahí trajiste un par de discos Los vamos a sortear A los primeros que llamen hoy Le vamos a regalar un disco Por supuesto, como no El disco es el número 4 tuyo El número 4 mío, costera Bueno, costera Así que, bueno, ¿por qué no repetís la fecha? Creo que es el día siguiente de cuando hacemos el festival de Rock por los Olvidados En el Centro Cultural ¿Cuándo es eso? Es el 11 Ah, no, es el mismo día Bueno, vamos a tener que pelear El 11 Bueno, el público que vaya para allá Porque venga para acá ¿El 11 tenés? O el 11 11 de octubre Sábado No, octubre No, yo en septiembre Ah, el tuyo es septiembre No, entonces no hay problema No, no, el 12 de septiembre están en Rosario Esa era la confusión mía Exacto, exacto El 12 en Rosario Pero el 11 de octubre En el Centro Cultural A los roqueros y a los folcloristas y tangueros Lo vamos a invitar Perfecto El 12 de octubre en el Centro Cultural, estás vos 11 de octubre en el Centro Cultural Provincial Una entrada muy barata 30 pesos la anticipada La pueden buscar en el Centro Cultural Provincial 50 va a ser el día, el día mismo Claro Pero está bueno que ya se vayan anticipando Como para que La idea es que se llene Que se llene Que la gente nos acompañe Es bueno Toda la gente de la región Porque sabemos que No solamente apuntamos al público de Santa Fe Como te decía Sino abrir un poco más Todo el litoral Todo el litoral argentino Así que bueno Se ve mucho en Paraná esto Me dijeron Me llamaron Mandaron un mensaje Que se ve bastante en Paraná Bueno, entonces la gente de Paraná La esperamos a la gente de Paraná La convocamos Y bueno, dejame decir también Que todos aquellos que quieran Mantenerse informados De lo que yo estoy haciendo De la música que estamos teniendo Y como vamos movilizándonos Con el tema de las actuaciones Se pueden meter en la página web www.gabriilaroldan.com.ar También me pueden seguir en el Facebook Así es Gabriela Roldan Una voz diferente Es la página Que Silvina Samaro maneja Porque yo no tengo idea Así que bueno Simplemente agradecerte Que me hayas dado esta posibilidad De ponerme en contacto con la gente Invitarte Que me acompañes Porque ese día no tenés nada Ese día creo que no Es un fin de semana Así que tenés que acompañarnos Bueno Además ese día te podés llevar al disco también Que me va a acordar Silvina Que es la que me contactó Bueno, dale Silvina seguramente te va a hacer acordar Bueno Y bueno, también Este Bueno, aprovechar para Que volvamos a Volvamos a Escuchar algún tema nuevo Y Bueno, ¿con qué nos vamos ahora? Eso es lo que te iba a decir Vamos a Si el señor lector Me acompaña Vamos a ver una selección de carnavalitos Que está en este disco Ah, perfecto Y es una reedición De un disco anterior De un trabajo Pero es muy pedido Como es muy pedido Entonces Tuvimos la oportunidad De ponerlo acá Y bueno Son hermosos Un regalo para todos los satarsinos Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias Oscar Bueno, gracias Nos vamos con los carnavalitos Y Gabriela Roldán Predisposición Lo cierto es que elevamos la bandera De las manzas que apremiaban rebelión Lo cierto es que sin nada en la heladera Se nos llena de vacío La razón Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vuela una lágrima ¿Por qué no estás aquí? Sufre Mi corazón Llora porque le duele La soledad Sueña Que vuelves Barriendo las nostalgias Y las penas Rompe En silencio La voz de un alma triste Que te espera Yo qué voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo Mi vida Desde que tú no estás Son tus ojos Que me han tocado Es tu boca Que me hace negar Es tu risa Que mueve montañas No sé qué será Yo qué voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo Mi vida Desde que tú no estás Y me tienes Soñando Despierta en las noches Mirando a la luna Tratando de verte En su carita Si yo miro al fondo De tus ojos Se me borra con todo su infierno Se me borra el mundo Y de oscuro el cielo Cuando me zambullo En tus ojos tierno Y dice Ojos de cielo No me abandones En pleno vuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo Sigue ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor ¿Quién? Pregunto ¿Quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías Y me atabas a tu pie Con ramos de besos Y escuchábamos caer Sobre los Decir Lluvias de otoño Lluvias de otoño En abril ¡Vamos con la palma! Tengo esa nostalgia De domingo Por llover De grita La rosa Y oxidado Carusel ¡Ay! ¡Alevi! ¡Pobre! ¡Pobre! Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno Ya sabrá el infierno Cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda Con tus sombras sin parar Cómo he podido matar Cómo he podido matar A quien me hacía soñar Tengo esa nostalgia De domingo Por llover De grita La rosa Y oxidado Carusel ¡Ay! ¡Alevi! ¡Pobre! De mi Sube 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 Mandera del amor Pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar Sube, sube, sube bandera del amor pequeño corazón, brilla como el sol y canta como el mar Dame tu esperanza, América india, dame tu sonrisa, América negra Dame tu poema, América nueva, América nueva, América nueva Sube, sube, sube bandera del amor pequeño corazón, brilla como el sol y canta como el mar Sube, sube, sube bandera del amor pequeño corazón, brilla como el sol y canta como el mar Canta por los bellos días que se han ido Canta por mañana, canta buen amigo Canta, canta, canta Canta, 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 can